Buenos días, buenos días amigos, me acabo de terminar de bañar, este, voy a arreglarme rapidito, de hecho le voy a ver todas mis brochas, así que no tengo brochas limpias, lo bueno que tengo la esponjita y eso voy a usar más o menos para, este, hacer mi maquillaje el día de hoy, hoy va a ser un día súper súper divertido para mí, para Bom Bom y lo van a disfrutar junto con nosotros, vamos a ir a dos lugares, bueno, pienso ir a dos lugares, ah, sí, pienso ir a dos lugares, uno, vamos a ir tempranito, así que voy a apurarme porque ahorita ya son, este, pasadito a las 7 de la mañana, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo, pero empecemos, amigos, así que ya estamos listas, el día de hoy no me puse nada de aretes, este, no tuve, como digo, ni una brocha para hacer mi maquillaje, hice todo esto con la esponja y sí salió bien, ¿verdad? súper bien, de hecho, nada de los ojos, nada más, este, delineado, y pestañas, y Bom Bom, y Bom Bom, vente, vámonos. Vente para acá, vente. Oh, sí, 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 porque yo en Cansy siempre busco fáciles, ¿verdad? Sí, ok, luego te aviso, luego te aviso, luego te aviso porque soy en unos juegos, con Bom Bom, ok, ok. Es bom, es bom, es bom. Así que venimos a poner gasolina, mami, vente. Ya está haciendo bastante calor, amigos, así que ya no lo dejo a Bom Bom en el carro, porque a veces cuando, pues, sí, pues, como está cerca, rápido se pone la gasolina, digo, para pagar, ¿verdad? La dejaba yo, pero cuando hace frío o está lloviendo, pero ya cuando hace calor, como ahorita, ya no. Ay, 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 qué chula. Amigos, este, vamos a venir un rato acá a TJ Maxx, este, me he venido acá, ya casi tiene como tres semanas o un mes, y tengo ganas de venir. Después de eso creo que también vamos a ir a Ross, ¿no? ¿Quieres ir a Ross también? Sí. Sí. Vamos a ir a Ross también un rato. Crystal infused blenders, mira, estos son unas, este, ¿cómo las diré? Bom 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 Crystals. Unos beauty blenders. Bueno, no, no son beauty blenders, pero son ni tipo. Amethyst, Aquamarine y Rose Quartz. Son muy bonitas. ¿Cuánto costará? ¿Vamos a ver el precio? ¿Y por qué se dice Crystals? Sí, hay que buscar el precio. No sé si el precio. ¿Cuánto se me las voy a llevar? Vamos a tomar estos. Oh, sí, tú quieres que te dame. Ultimate Eye. ¡Wow, mami, mira! ¿Cuál es? ¿Hay el oro? ¿Cuál es? Hay el oro ahí. Y hay otro, este, este, este. Así que, amigos, a ratito les enseño qué es todo lo que agarré acá en la tienda. Vamos a ver más, ¿verdad, mami? Y miren, este, Zach es mean. Zach, Seb, pórtate bien. Vente, mami. Oh, miren, estos sartencitos solamente cuando quiero hacer un, este, huevito nada más para mí, para bombón. Porque a veces, la verdad que sí, enfada sacar los trastes grandes, ¿verdad? Y sabiendo que, pues, nomás podemos escuchar este. Unos chicos, $7.99 este, y este $9.99. Este está más grueso y trae el teflón más mejor. ¿Qué? Oh, miren lo que encontró bombón. A ver, mi chula. Eso está bonito, pero ¿qué pusiéramos aquí? Lo he encontrado ahí. ¿Ah, ya? No sé. Right there, the bottom. The bottom, sí, está bonito. I just want to keep it. I know. I think it's an ash tray, ¿no? It's good. Parece un ash tray. Shh, shh, shh. ¿Te vas a romper? No, no, no lo necesito, mija. I don't think. Es como para los que fuman y no fuman. They're gorgeous. Miren, amigos, a mí, antes mucho hacía yo como cosas en el horno. Miren qué bonitos. Rock gold. Ooh. Sí, me gusta estos colores. Uno de estos es rose gold. Para hacer galletas. Para hacer un pastel. Está todo bien bonito. ¿Y no están tan caros? Ah, no puedo ver aquí el precio, pero no son tan caros. ¿Qué haces, mami? Mira, ¿qué encontraste? Hold on, mami. Es un bird. Es un bird? Sí. Ok, ten cuidado, vente. Ok, mami. I don't want to break it. Uh-huh. Oh, no, dad. I don't want to break it. Oh, miren este. Está más... El otro parece... It's got a rainbow, mami. It's got a rainbow. What is that? Check out the back. Check out the back. Check. Okay. ¿Quieres usarlo o no? No. No, me da otro. Uh-huh. Como este. No, 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 no. Caer, vente. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ok, mi cielo? Vamos a ver qué podemos encontrar acá. Para tomar... Ando buscando unos shot glasses, pero que sean muy únicos. A veces puedes encontrar cosas bien, este, únicas en estas tienditas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, mami? Está un montón de cosas. Ay, qué bonito. Miren, un, este, según, según como un mortar. Como estilo inspirado en los molcajetes. Motor, le dicen acá. Look, a mortar. Oh, gatito. Homemade juice. Country kitchen. Está barato, miren. 6.99 nada más. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cups? Ay, no, deja eso. Están en el suelo, déjalos. Están en el suelo, déjalos como de un perrito. Ay, amigos, por fin en casa. Ay, miren este lente. Está todo. Bueno, amigos, así que por fin en casa. Ahora lo que voy a hacer es nada más, este, relajarme un rato. Les voy a enseñar mis compritas. Ya no fui a Ross porque casi iba yo a gastar 100 dólares. Y dije, no, no puedo gastar porque si voy a Ross voy a gastar otros 100 dólares. Ahí van a ser 200 en un solo, así, así que en un abrir y cerrar de ojos. Por eso mejor dije, no, mejor me limito. Ahorita lo que yo quiero hacer. ¿A qué hora son, bombón? A ver, déjame ver el tiempo. Digo, la hora, la hora. Voy a ver la hora. Ahorita son las 2.40, así que quiero hacer un video en vivo. Amigos, para mí es muy importante hacer videos en vivo. Yo sé que hay unas personas que no les encuentran el sentido porque dicen que, pues, nomás es un video cualquiera. Pero para las personas que me quieren mucho y me siguen y son esos suscriptores que les gusta. O sea, para la gente preciosa, hermosa, que me apoya. Ellos les gusta verme en vivo. Es como una manera de interactuar. Así que si tú tienes un canal a un chico, porque yo empecé a hacer videos en vivos cuando tenía alrededor de 5,000 suscriptores. Y vi como que la gente le gustaba mucho y dije, les gusta demasiado. Así que de aquí en adelante dije, voy a empezar a hacer videos en vivos. Y he tratado de hacer los más que yo pueda. Hay veces que, pues, ha habido meses en que yo dejo de hacer videos en vivos. Pero siempre trato de hacer los más videos. Siempre trato de hacer videos en vivos. Recientemente, especialmente porque tengo más tiempo. Y como les digo, la gente tiene buena reacción a los videos en vivos. La gente que te apoya siempre va a apoyar tus videos en vivos. Porque es como que estás platicando con las personas que miran los videos. Y eso para mí es sumamente importante. Porque si mi persona favorita hace un video en vivo, yo estoy allí viendo. Y no sé, interactuando, platicando con tu youtuber favorito. Es fenomenal. Bueno, pues amigos, esto es lo que voy a hacer ahorita. Un video en vivo. Un ratito. Y ya después, este... Les enseño mis compritas. Un montón de brochas. Las brochas. Ahorita mi obsesión son las brochas. Porque quiero, la verdad, que mejorar mi maquillaje. Ahorita traigo esas pestañas puestas, amigos. Y les tengo... Ayer lavé todas mis brochas. Les tengo un video especial a ustedes para enseñarles mi técnica. Ahora que estoy usando para ponerme pestañas postizas. Y también, este, como he hecho mi maquillaje recientemente. Porque yo sé que se ha visto mucho mejor. Y es porque he estado practicando, practicando. Si me ves en Snapchat, ves todo. Bélgica Rendón. Así que síganme ahí, amigos. Actualizo todo. Y... Bombón se divertió un montón. Mi amiga también tuvo que ir a trabajar hoy. En la tarde. Este, ayuda a sus papás en el negocio que tienen. Es un restaurante. Y, pues sí. Voy a descansar un rato y hacer un video. Bueno, no, no tanto descansar. A mí yo hacer videos en vivos para mí es como descansar. Así que es lo que voy a hacer. Los veo en vivo. Bueno, a los que me van a estar siguiendo. Los que ya me vieron en vivo. Gracias. Hola, mi... Hola, amigos. Así que este es el próximo día. Ayer, este... Solamente descansé. Me dormí unas buenas horas en la tarde. Me levanté como eso de las 10 de la noche y dije... Ok, y aquí ya no. Ya no voy a grabar más. Me acabo de bañar. Ay, para despertar. Mi día. Y aún como que tengo sueño. Me acabo de despertar. Y bueno, pues les voy a enseñar todo lo que compré ayer. Ya saben. Lo primero que les voy a enseñar, obviamente, es este cuadro. Qué bueno que en TJ Maxx había esto. Porque usualmente veo que tienen cuadros muy pequeños. Y pues yo buscaba un grande. Y yo pensé que tenía que ir a Target o a Walmart a buscar uno. Pero este no. Este... Le queda súper perfecto a esto. Es de la medida. Y es un regalo que me mandó un suscriptor. Ya casi va a tener dos años. Y lo quiero poner en la pared. Porque está súper bonito. Miren. Miren. Este dice Bélgica. Trabajadora de campo Bélgica. Y dice bombón. Así que... Me encanta. Está súper bonito. Y por fin ahora tengo un cuadro. Ahora que lo puedo poner acá. Porque obviamente cuando solamente vivía yo en un cuarto. No quería yo colgar cosas. Porque... Ay, no sé. Me daba cosas. Porque luego decía yo. No voy a durar aquí. Pero ahora que sé que voy a estar aquí un buen tiempo. Pues aquí está. Súper bonito. Otra de las cosas que compré. Fueron como calcetines. Y estas calcetas son para mis guarachitos que tengo. Y también compré estos calcetines Puma. A un precio muy razonable. Siete noventa y nueve. Y vienen uno, dos, tres, cuatro. Pero cinco o seis pares. Así que está súper bien. Casi a un poquito más de un dólar cada par. Pero está muy, muy bonito. Y ya sabemos que es buena marca. Y me gusta porque solo son negros. Y pues ha habido miedo. Mucho me gusta usar como calcetines negros. Especialmente negros. Se ven como ninja. Otra de las que compré son estas tres beauty blenders. Estas esponjitas para maquillaje. Son three pack crystal infused blenders. Esta es un amethyst. Aquamarine y Rose Quartz. Así que este. Miren. Se ven súper bonitas aquí. Obviamente no se ven así. Y vienen las. Según este. Las piedras que representan. O los cristales. Y Bombó fue la que las encontró. Y pues a mí mucho me gusta. Este. Maquillarme con esponjas. Se sienten. No sé cómo decir eso. No huelen a nada. Se sienten bien. Se sienten bien. Se sienten un poco duras. Ahorita pues no están mojadas. También compré esto que estaba súper barato. Cuatro noventa y nueve. Y son Shine Bright Peel Off Mask Set. Así que son este. Mascarillas. Para la cara. Y se ven súper bonitas. Y miren. Este. No sé. Se ven súper bonitas. Y según este es. Twenty four K Gold. Charcoal. Y este es un Rose Water. Así que se ven muy bonitas. Y me llamaron la atención. Y especialmente el precio. Cuatro noventa y nueve. Casi nada pague por estas. Así que dije. Ok. Este. Ok. A todos ustedes que me han seguido. Este. Los últimos meses. Pueden saber que estoy opcionada con Paris Hilton. Me gusta mucho todo lo que. Este. Ya. No sé. Nada más me gusta Paris Hilton. Especialmente sus. Especialmente sus sets de brochas. Y compré dos. Uno como para la cara y los ojos. Y el otro es como para solamente los ojos. Son lápices de. Son lápices pues muy detallados. Y están súper súper hermosos. Como los colores y todo esto. Y está una foto bien bella. Ahí es donde está Paris Hilton. Y ahí está. Ahí están todos los. Y ahí pueden ver este los. Este. Las brochitas. Y este. Miren. Miren lo bien. Miren este. Miren que bonito. Si lo pueden ver. Súper súper bonito. Bueno pues amigos. Esto es todo. Estas son todas mis compritas amigos. Y este. Pues. Como pueden ver. Este. Puede ser que yo esté gastando mucho dinero. Lo que sea. Pero a mí. Todo esto me ayuda. Al fin del día. Este. Yo sé lo que está pasando. En mi hogar. En mi casa. Y en mi familia. Yo sé que. Al video pasado. El video pasado. El video donde. Este. Me puse a hacer. Como el Starbucks. Ver a la gente. No entiende. Lo que yo estoy haciendo. Y es triste. Pero deja les explico. Para las personas que son nuevas aquí. Yo. Estoy modelando con el Starbucks. Pues si. Las personas que hacen videos. Saben que significa. Así. Eso significa. Que ese. Este. Así es como hago mis miniaturas. Les capto una captura. Les tomo captura. A esa parte. Y después. Las pongo en Canva. Yo uso Canva. Es una aplicación gratis. Para hacer tus miniaturas. Y después. Este. Hacerle flip. Y ponerlas juntas. Y por eso. Tomé con el. Principio. Con el. El jugo de Starbucks. Y ya después. Con el. ¿Cómo se llama? El. El. El croissant. Es como un croissant. ¿Verdad? El sandwich. Que estaba así. Así. Y lo quise tomar con los dos. Pero dije. No. No se ve bien. Así que. Pues. Tomé las dos fotos. Y las uní. En un. Este. Collage. En Canva. Porque Canva. Las convierte. Para. Para YouTube thumbnail. Porque. Debe ser. Un cierto tamaño. El thumbnail. Para que. Se pueda subir. No puedes subir cualquier foto. Porque a veces no cabe. Y dice que no. No. No es este. La calidad. O el. O el tamaño de imagen. Que requiere. Así que. Por eso hago. Es más que. Se ve chistoso. Porque ustedes no saben. Cómo hacen el proceso. Y dije. Bueno. Déjale salgo así. No sé. Para que vean. Y yo pensé que. Algunos. Bueno. Algunos sí se dan cuenta. Especialmente los que hacen videos. Pero sí. Es chistoso. Y luego. Este. Obviamente. Oaxacaña loca. Por el Starbucks. Porque. Necesito un título llamador. Este. Yo soy YouTuber. No. Ustedes. Si no son YouTubers. Pero todos los YouTubers. Hacemos. Estilo clickbait. Estilo. Títulos. Un poco llamativos. Y expresiones. Así. ¿Quién va a querer ver un video? Una mujer así. O mira. Estos. Como si yo estuviera modelando brochas. O no modelando. Pero enseñando brochas. ¿Qué? 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 ¿Qué portada tan aburrida? Por eso vas a hacer así como. Porque. Aunque te ves ridícula. Llamas la atención. Así que a todos los que llamó ese día. Obtuve mi objetivo. Llamar la atención. Porque eso es muy importante. Sin haters. No puedes ser YouTuber. Necesitas personas que te critican. Que te odian. Que miran tus videos. Porque sin ellos. No sé qué pasaría. Y especialmente. A los que dicen que no ven todo el video. Pero. Andan comentando abajo. En la descripción. En los comentarios. Y hacen escándalo. O alboroto. Eso es lo que nosotros. Los YouTubers necesitamos. Porque si no. Como que tu canal está muerto. Así que gracias a todas las personas que causan odio. Y que causan como controversia y conflicto. En los comentarios. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Verdad? Y también este. Con eso de que yo no mantengo a mis abuelos. No. Yo nunca he mantenido a mis abuelos. De hecho. No los voy a negar. Jamás les he mandado dinero. Porque eso es. Lo que ella. Mi mamá hace. Y. Eso es lo que. Sus. Diez hijos hacen. Ella está muy bien. Le mandan todo dinero. A mi abuela. Y a mi abuelo. Especialmente a mi abuela. Porque mi abuela. Es la que administra todo. Este. Allá. En México. Ah. Así que ella está bien. No necesita. De mí. Ah. Si ellos deciden. Este. Vivir en un rancho. Está bien. Ya vieron como Pedrito. Tenía miedo de tomar agua con tierra. Pero ellos andaban en el campo. Y. Pasó un señor. Que andaba pues. Pastoreando. A sus chivos. Y pues. Le pidieron agua. Y el agua. Pues tenía. Tierra. Ah. Y así es. Así es. Así se toma agua. En ciertas partes de México. Obviamente. En la casa de mi abuelita. Si hay agua potable. Ah. Hay agua potable. ¿Verdad? Dice mi mamá. Que llegó el agua potable. Cuando. No sé si mi hermano mayor. Estaba más chiquito. O cuando yo. Pero. Si. Ahí es donde yo nací. Yo no me avergüenzo. De mis raíces. Ni mi mamá. Se avergüenza de nuestras raíces. Obviamente. Nosotros estamos en Estados Unidos. Por. Muchas. Muchas razones. No solamente lo económico. Creo que lo económico. Es la última razón. Por cual estamos aquí. Y yo no decidí venir a este país. A mí me trajeron. Y yo ni sabía. Que me había movido a otro país. Pero sí. Así que yo no soy la que manda dinero. Nunca he mandado dinero. Este. Recuerden que apenas. Apenas empecé a ganar. Más o menos dinero. Y. Apenas me moví. Y recuerden que. Mucho tiempo. Yo vivía en un cuartito. Para. Poder. Poder darme. Ahorita esta vida. Para poder moverme. Sin complicaciones. Para poder comprar todo esto. Nuevo gratis. Y que se me saliera. Que no me saliera en pagos. ¿Verdad? Así que. Antes de. Criticar y hablar. Sepan que yo. Pues he ido al campo. He sacrificado. Me. Y pues. Obviamente. Mis abuelos. No son mi responsabilidad. Yo los amo. Y los quiero. Pero no son. Como que digamos. Mi responsabilidad. Porque no me necesitan a mí. Si me necesitaran. Creo que fuera algo. Totalmente diferente. Pero gracias a Dios. No me necesitan. Tienen sus hijos. Tienen sus sobrinos. Y tienen nietos. Ahí viviendo con ellos. Que tienen carro. Tienen. O sea. Están bien. Están bien. No están sufriendo. Y tengo yo mucha familia. Que ya no viene aquí. A Estados Unidos. Ilegal. Vienen de hecho. Con permiso de trabajar. Y se vienen unas temporadas. Ganan dinero. Libre de taxes. Solamente. Solamente pagan su comida. Y lo que compran aquí. Extra. Pero le dan. Siempre les dan. Les dan. Alojamiento. Y todo. Y ganan muy bien. Y se regresan a México. Vienen tres meses. Cuatro meses. Tal vez hasta seis meses. Y luego se van para México. Bien adinerados. Verdad. Ahorran bastante. Y se vienen sin mujeres. Sin nada. O sea que. Están súper bien aquí. Y luego se van para allá. Y viven muy bien. Pero. Como les digo. Siempre hay gente que no entiende. Que piensan que. La vida que yo estoy llevando. Es invidiable. Es la envidia. La gente en México. Créeme. Que hay mucha gente en México. Que detesta este tipo de vida. Dicen. Ay. Para qué anda comprando tanta. Tanta estupidez. Verdad. Como brochas. Pero. Estos son mis gustos. Para mi familia en México. Otra cosa son los gustos. Para ellos. Es tener guajolotes. Tener chivos. Y está súper bien. Mientras ellos tengan. Ustedes creen que si mi abuela estuviera sufriendo. Ella tuviera tanto guajolote. Tuviera tantas cosas. Tuviera un carro parqueado allá afuera. Claro que no. Y tuviera un montón de casas. Ellos viven una vida muy simple. Y felicidades por ellos. Verdad. Pero no todos. No a todos nos agrada esa vida. Y no a todos les agrada la vida que yo estoy llevando. Que es súper rápida. En las cámaras. Y todo eso. Así que. Ja ja ja. Pero bueno. En fin. Como les digo. Necesito controversia. Así que si tienes más controversias. Déjala aquí abajito. Para que yo tenga algo que platicar en el próximo video. Porque a veces también se acaban las ideas. Pero. Ay. Por eso es bueno tener gente que habla mal de ti. Porque ya tienes. Tienes algo de que hablar. En tu próximo video. Y luego la gente. Pues. Te apoya. Los que siempre me apoyan. Muchas gracias a todos ustedes. Porque. Ellos son los que en realidad entienden todo. Sin que yo les explique nada. Y. Ellos siempre vienen aquí a defenderme. Y a darme palabras de ánimos. Y cuando hago algo. Ellos saben por qué lo hago. Sin que yo lo explique. Como digan. Ah. Eso va a ser ya por esto. Eso. Y además. Pues. Obviamente que quiero llamar la atención. Para agarrar nuevos suscriptores. Y. Siempre ellos son la gente que me apoya. Y gracias a Dios. Tengo a esas personas. Que. Siempre. Es como un ejército. Que traigo detrás de mí. Y. Las quiero mucho. Los amo. Muchas gracias. Espero que les estén gustando mucho estos videos. Y también los videos de mi mamá. Así que. Lo que voy a hacer ahorita. Es editar este video. Subirlo. Pero primero. Lo tengo que hacer. No desayuno. Porque vamos a tener que ir a la escuela. Y la tengo que arreglar. Pero. En fin. Espero que les guste este video. Los veo hasta la próxima. Amigos. Adiós. Amigos. Así que estoy ahorita chequeando mi computadora. Antes de terminar el vlog. Este. Bueno. Voy a estar mandando saludos. Como se los prometí. Así que también. Si quieres un saludo. Para el próximo video. Este. Déjalo aquí abajito. Estoy sacando los comentarios. De mi video. Este. De lencería. Así que. Saludos para Carmen García. Gracias chica. Dice Belgi. Buenas tardes. Estás hermosa. Linda lencería. Yo quiero mi saludo. Para mí y mis niñas. Sofía y Bella. Así que. Saludos para tus dos. Niñas preciosas. Muchas gracias hermosa. Por el apoyo. Y por dejar tan bonito comentario. Y el segundo saludo. Es para Juana Toro. Dice. Modelaste bien esas batas. Muy hermosas. Te felicito tus gustos. Y si me gustaría. Un saludo también. Jaja. Así que saludos hermosa. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado. Este. Las batas. Y todo lo que enseñé. Verán. Gracias. Recuerda que va a haber más videos así. No. Muy seguido. Pero uno acá. Uno y acá. Cada. Tal vez cada mes y medio. Alrededor de ahí. Cada vez que voy shopping. Y el último saludo. Es para Ana Arellano. Dice. Mándame un saludo chica. Que aún. Que siempre. Ando ocupada. Siempre te miro. Bendiciones para ti. Y tu hija hermosa. Y la bata que más me gustó. Fue la blanca. Súper elegante. Y es la bata perfecta. Para nosotras las damas. Así que. Saludos. Gracias. Ana Arellano. Espero que estés viendo este video. Y muchas. Muchísimas gracias. Y pues. En suerte en todo. Porque según. Porque dices que andas ocupada. Así que. Espero que todo te esté yendo. Súper bien. Así que. Muchas gracias amigos. Como les digo. Voy a estar enviando saludos. De aquí a acá. Así que. Estés pendiente. Solamente comenta en cada video. Que quieres un video. Algún saludo. Y yo voy a estar pendiente. De escoger diferentes personas. Porque en este video. Agarré un montón de comentarios. De personas que querían un saludo. Pero obviamente. No puedo saludar a todos. Pero. Saludos. Así que. Muchas gracias a todos ustedes. Besitos para todos. Los veo. Hasta la próxima.